Receta para hacer strudel de peras con canela. He aquí el postre preferido de los austriacos, solo que relleno de peras dulces en vez de manzanas ácidas. La canela lo complementa a la perfección. Preparación 10 minutos, cocción de 35 a 40 minutos, apta para congelar. Para 6 raciones, ingredientes. 4 peras maduras, peladas, descorazonadas y cortadas en dados. 2 cucharaditas de canela en polvo. Un puñado de pasas. De 1 a 2 cucharadas de azúcar moreno extra fino. 4 hojas de pasta filo. 50 gramos de mantequilla fundida. Azúcar glas para espolvorear. Procedimiento 1. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Mezcle en un cuenco las peras, la canela, las pasas y el azúcar. Reserve. 2. Despliegue una hoja de pasta filo sobre un trozo grande de papel sulfurizado. Píntela con parte de la mantequilla fundida y ponga otra hoja encima. Repita hasta tener 4 capas de pasta filo. Disponga la mezcla de las peras en el centro de la capa superior de pasta y deja un margen de 5 centímetros en cada extremo. 3. Con ayuda del papel sulfurizado, levante con cuidado un lado de la pasta y pinte el borde con mantequilla fundida para que el otro lado se pegue. Vuelva a emplear el papel con el fin de ayudarse a levantar el otro lado de la pasta, superponiéndolo al primero y envolviendo el relleno. Cierre, selle los extremos con mantequilla fundida y recorte el exceso de pasta de los extremos. 4. Ponga papel sulfurizado en una fuente de horno grande. Ponga el strudel sobre la fuente y siempre con ayuda del papel. Dele la vuelta para que la unión quede debajo. Pinte el strudel con mantequilla y hornelo de 35 a 40 minutos o hasta que adquiera un dorado oscuro por encima. Espolvore con azúcar glas y sirva con helado o creme franché. Variante, strudel de manzanas con canela. Si desea el strudel clásico, utilice la misma cantidad de manzanas en vez de peras y prepare el postre de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.